¿A qué huele tú, sapo? Huéleme, huéleme aquí Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? Mejor dicho, esto es una princesota, ¿cierto? Obvio Obvio, bovis Mi amor, ¿de dónde eres? Yo soy de acá, Medellín Medellín, aquí representando todas las mujeres hermosas, ¿cierto? Obvio O bandidas ¡Claro de ti! Jamás Eso sí, jamás Présame tu mano Esa me gusta ¿Te gusta esa? ¿Por qué te gusta esa? Porque esa tatuahuita Esa tatuahuita A ella le gusta que le agarren esa manito Vean esa belleza que solamente se encuentra en Medellín, vean Ahora sí viene lo chido Por tu culpa ya me mojé los pantalones Amiga Con ese cuerpazo está soltera, casada con cuántos novios? Soltera, mijo Soltera, mijito ¿Cierto, mi amor? La pregunta del millón La verdad ¿Tú le haces o no le haces? Yo le hago, yo le hago Uy ¿A las cosas de la cama le haces? ¿Ah? ¿A las cosas de la cama le haces? Claro, hay que hacerle a todo Todo, pero yo te estoy hablando a atender la cama También a todo También Asquerosa Eso, mi amor La verdad, ¿qué tan caliente eres del 1 al 10? Un 20 20 de 10 ¿Qué es lo primero que tú le ves a un hombre para que te pueda conquistar? Que huela delicioso Que huela puro a... Que huela más o menos a qué? Que huela como a... Como a chorizos, morcilla Jamás ¿Cómo a qué más o menos? A una lacoste, me gusta Ahora sí, amor Bueno, la verdad, mi amor ¿Usted cree que el tamaño importa? No, para nada ¿Por qué? Si usted sabe Ella dice que se conforma con 5 O sea... Sí Si usted sabe Si usted sabe Si usted sabe bien Golió O sea, ¿a usted le gusta el dedo? También Es muy importante Mándale un saludo aquí a los que tienen dedo Saludes a los dedos largos Uy Ok, mi amor La verdad Aquí ¿Qué te gusta utilizar? ¿Hilo, tango o cachetero? No me gusta utilizar nada Nada, ¿de qué tiene en estos momentos? Uy, amiga Pero se te puede salir volándola para noche Eso es verdad No, ni que la tuviera floja ¿Y cómo la tiene? Está bien, pues, zica Uy, ella me gusta, pero me asusta Mi amor Ya que estamos hablando de eso La verdad ¿A qué huele tú? Sapo Huéleme, huéleme aquí No Esta noche me voy a manosear ¿A qué te huele? Como a sardinita No, mentira A puro bomboncito, ¿cierto? Delicioso Mi amor, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gusta? ¿La morcilla o el chorizo? ¿O el huevo? El huevo Buena pregunta Buena pregunta Prefiero como las longanizas Uy, las largotas Que este es adicta a la verga ¿Qué? ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.